TSS, Tierra y Tres! ¡A la escuela y hospitales! ¡A la escuela y hospitales! Pues mostrar nuestra indignación al vorágine militarista que ha montado el gobierno del PSOE una vez más, trayendo a toda la gentuza de la OTAN a territorio del Estado español. El otro día fue una mani el sábado, y hoy desde Plaza del Castillo hasta Berriozar, pasando un poquitín por delante de los cuarteles, que al fin y al cabo es la razón de esta sin razón, los militares y su existencia. Y a su vez, en Berriozar, un artista súper afamado, Miquel Mendívil, ha hecho un mural conmemorativo de este maldito día, que ojalá no hubiese existido. ¡TSS, Tierra y Tres! ¡TSS, Tierra y Tres! ¡TSS, Tierra y Tres! ¡TSS, Tierra y Tres! La izquierda de este país, ¿no? Teníamos que haber tomado las calles, teníamos que haber mostrado nuestro rechazo. La solución a una guerra nunca es la militar y la solución a nuestra protección no puede venir nunca de la mano de la OTAN. Estamos invirtiendo en guerra, nos están desarticulando la sanidad, nos están destrozando la educación pública, nos están desmontando todo un sistema de bienestar, que lo hacemos con nuestros impuestos, para montar un sistema militarista, ¿no? Con todo el peligro que ello conlleva, dejar en la cabeza del gobierno, sean los militares, es el fin de la humanidad. ¡A las escuelas y hospitales! 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 ¡